y donde los nicaragüenses concurrimos a decir sí al progreso, sí al futuro, sí al desarrollo. Yo quiero preguntarle esta vez a Quilarí, Quilarí el día 6, ¿en qué cosilla? ¿En qué cosilla? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? Así es, hermanas y hermanos, este 6 de noviembre vamos a depositar nuestro voto en esa casilla, la casilla del progreso, la casilla del éxito. Yo quiero pedirles a las hermanas y hermanos que portan bandera, que si tienen la amabilidad y la bajan un ratito. Le quiero pedirles lo siguiente, vamos a contestar a una sola voz con los dos brazos en alto y con el dos. Pongamos atención, para que vean ustedes lo hermoso que es este municipio, para que vean, para que vean como cuando los cafetales están florecidos, que se ven blanquitos, blanquitos, o cuando están en rojo vivos, que también se ven rojitos. Y este día, yo quiero preguntar a Quilarí, a Quilarí, el 6, ¿en qué cosilla? Por qué, por qué, por qué, por qué? Yo quiero otra cosita más Yo voy a decir No a la violencia Y ustedes me van a responder Sí a la paz Con las dos manos y a una sola voz No a la violencia No a la violencia No a la violencia No a la violencia Y este 6 Y este 6 Y este 6 Este casita Este casita Por quien Por quien Por quien Por quien Por quien No la violencia No la violencia No la violencia No la violencia Gracias, gracias cariadas hermanos y hermanos Aquí está aquí la 10 de día, esta melodía Esta tarde Diciendo si el desarrollo, si el futuro, si el progreso Diciendo no a la violencia, si a la paz No a la violencia, si a la paz No a la violencia, si a la paz Gracias, muchas gracias Y figúrense ustedes que nosotros venimos haciendo el día de hoy Como lo hemos venido haciendo todos estos días Un recorrido para compartir con hermanos y hermanas Estas caminatas, estos momentos Para estar con ustedes estos ratos Estos momentos de historia Estos momentos importantes para nuestro país Hemos tenido la mañana también haciendo lo mismo Y queremos continuar esta tarde porque nos esperan en otro lado Hay hermanos y hermanas que ya nos están esperando Y no lo voy a hacer esperar Yo les quería pedir a ustedes que me comprendieran Quisiera estar más tiempo con ustedes Amigas y amigos Pero voy a seguir con los que me acompañan Vamos al nuevo momento que vamos a vivir esta tarde Y ahí vamos a estar haciendo patria Ahí vamos a estar diciéndose al futuro Diciéndose al desarrollo Diciéndose a la paz Diciéndose a la reconciliación Diciéndose al progreso A la libertad, a la igualdad y la fraternidad Gracias amigas y amigos Gracias hermanas y hermanos Muchas gracias Señora bendiga Señora bendiga Gracias amigas y amigos Gracias Gracias amigas y amigos 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 Gracias amigas y amigos